Buenas tardes Oaxaca, buenas tardes visitantes de todo México y el mundo. Ya estamos de nuevo aquí, como cada año lo hacemos en la octava de lunes del cerro. Y por eso les vengo a decir que acabamos de llegar, medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? ¡Ya llegamos! ¡Tuxtepec está presente! Sí, señores, yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores el atavío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un porte señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil los bordados del huipil. Y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro. Baina con sella la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas te coronan, pusileña, niña mía. Los motivos que te adornan, todo color y alegría que tus finas manos cortan. De hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de Ojitlán. Y pajarillos y flores, en su traje va luciendo la muchacha de Iscatlán. Soy Altepec primorosa, mujer de facciones bellas. Cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda, que adornan las mariposas. Cabellera que se enreda, en mil histones y rosas. Tuxtepecana, preciosa. Baila con garbo morena. Baila la danza, mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, baila, flor de piña. 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 Baila, baila, гор de piña. Baila, 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 flor de piña. Baila, baila, vur la danza, mi niña, que las notas ya resuenan пол. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!